Hola, buenos días. Bienvenidos a este espacio de cocina, a este espacio de cocinemos en Vivi Unción. Por supuesto, todos los días, como siempre, con toda la buena energía. Espero que hayan pasado un lindo fin de semana, que hayan descansado. Bueno, y este fin de semana era un poquito más larguito, ¿no? Era con feriado y todo. Así que, espero que hayan disfrutado. Bueno, yo también igual disfruté con mi familia, con mis nietos, así pasándola bonito, compartiendo un poco, ¿no? Bueno, esta semana, bueno, ya iniciamos nuestro trabajo, así que hoy tendremos unos macarrones, simplemente con pocos ingredientes, los vamos a hacer con chorizo español, con tocino y un poco de queso, que siempre no puede faltar cuando hay pasta, siempre el queso no puede faltar. Así que, vamos a iniciar enseguida. Yo comencé ya a calentar el agua para ponerle. Voy a subir un poquito para ver si me hierve un poquito más pronto. No se olvide que cuando usted va a cocinar, va a cocinar la pasta, el agua tiene que estar hirviendo, casi, casi hirviendo. Si no está ya en punto de ebullición, al menos ya casi, ¿no? Porque es la única manera de que se cocine rápidamente, de que no suelte demasiado el almidón y que no se nos deshaga, ¿no? Aquí entra este término. Estoy con un poco, con una pastilla en decir por qué se demora en hablar. Porque estoy con una pastilla. Ya la terminé, ya la terminé. Les decía que el agua tiene que estar hirviendo o casi, casi ya hirviendo a punto de ebullición, porque es la única manera de que no suelte tanto el almidón, la pasta y que no se nos deshaga. Y aquí cabe el término, les decía, el término de al dente. Al dente es un término que se utiliza tanto para vegetales como para la pasta. Es decir, el rato que usted va a masticar, siente como suavito por fuera y como durito por dentro. Ese es el punto al dente. Es así como tenemos que presentar las verduras y también la pasta. Aquí tengo, ahí me están enfocando algunos ingredientes con los que voy a trabajar. Bueno, aparte del tocino y del chorizo español, voy a ponerle también unas aceitunas. Y lo voy a servir con pan, con pan tostado, voy a hacer un pancito de ajo. Así que vamos a ponerle en el horno con unas hierbitas, con bastante ajito, con un poquito de mantequilla o con aceite también. Si tengo aceite de maíz y le vamos a trabajar con eso. Así que vamos a comenzar enseguida. Vamos a comenzar primero con el ajo. Yo tengo acá dos dientecitos de ajo. Así que, ¿saben qué? Un poquito le voy a utilizar para la pasta y otro poquito le voy a dejar para el pan. Así que vamos a hacer primero la cebolla. Voy a tomar un cuchillo. Y vamos igualito como lo sabemos hacer siempre. Despuntamos primero, ¿no? Despunto. Despunto primero. Quito la primera, siempre quito la primera capa, ¿no? Siempre, esta primera capa siempre es la que está más marchita, más lastimada. Entonces, esta la vamos. Voy a pasar ahora por agua. Y más que nada, para evitar que el zumo de la cebolla me haga llorar, es la mejor manera. Si usted trabaja con un cuchillo mojado y con la cebolla también mojada, es buenísimo para que no le haga llorar. Sobre todo en la cebolla, en la paiteña, que es un poco más fuerte. Y es así que a veces nos hace llorar. Entonces, esta la perla no mucho, pero sí. A las personas más sensibles, por supuesto que les hace llorar. Y a mí a veces, ¿no? No, no siempre. A veces uno... Yo creo que todo el mundo estamos así a veces con nuestro organismo, incluso para cierto tipo de alimentos. Nuestro organismo no está listo para recibir eso y nos cae terriblemente mal. Y otras veces, los mismos alimentos y no pasa nada. Eso justo conversaba, que como tengo yo gastritis y así otra persona también tenía lo mismo. Y digo, oye, hay veces en que el organismo está para recibir lo que quiera, comer lo que quiera. Pero otras veces, que nos cae tan mal. No sé por qué. No sé por qué. Será, no sé, la forma de uno de comerlo. Porque a veces es la misma. Es la misma cantidad, a la misma hora. Pero a veces creo, el organismo mismo está un poco cansado. Yo creo que sí. Sí, muy bien. Entonces, le vamos a picar la cebolla. Vamos a picarle así, bien, bien, bien pequeñita. Porque esto lo vamos a saltear o a sofreír con la cebolla, con el chorizo español y con el tocino. El tocino sí está con un poquito de grasa. A veces a mí me gusta escoger un poco que no tenga mucha grasa. Pero esta vez, esta vez me tocó con un poquito más de grasa. Así que, vamos con el ajo. Vamos con el ajo en esta parte de acá. Ahí. Solo con la hoja del cuchillo, lo que hacemos, despuntamos, despuntamos para cortar, ¿no? Ya pelamos ahí. Se hace muchísimo más fácil pelarle, ¿no? Ya con la aplastadita, con la hoja del cuchillo, ya queda perfecto. Muy bien, está perfecto. Entonces, lo que hago ahora, le voy a dividir, le voy a dividir y le voy a sacar, le voy a sacar la parte central del ajo, ¿no? Esto que está aquí, mire. Esto que está aquí, es mejor quitarlo, porque esto nos vuelve amarga la preparación. Entonces, lo quitamos. Con esto hacemos igual. A veces en los pequeños no, no es necesario, pero en este sí. Mire, este sí tiene. Este sí tiene, así que, lo vamos a retirar. Y este lo vamos a picar mucho más chico que la, mucho más chico que la cebolla, lo vamos a picar este. Necesitamos así, bien, bien, bien pequeñito. Muy bien. Ahora sí, este sí, le tengo que picar muchísimo más. Como les dije, como son dos dientes de ajo, puse un grande y un pequeño. Entonces, una partecita pequeña le voy a saltear junto con la cebolla y con el chorizo y con el tocino. Pero, el resto yo lo voy a utilizar para el pancito de ajo, ¿no? Vamos a mezclar esta cantidad de ajo que nos queda con unas hierbitas aromáticas. Le vamos a poner un poco de perejil, un poco de orégano, un poco de albahaca. Y eso vamos a calentarle con un poco, no digo sofreír, calentar nada más, con un poco de mantequilla. Y luego, y luego le pongo sobre el pan. Y ya tengo listo un pancito, un pancito de ajo para acompañar la pasta. Voy a darme la vuelta con la tabla porque no la quiero contaminar. Voy a utilizar solo esta parte de la tabla, voy a utilizar para cortar el tocino. Solo en tiras, solo en tiras, ¿no? Nada más, solo en tiras. Ustedes cuiden mucho, yo siempre cuido muchísimo esta parte de la contaminación para que no haya contaminación. Miren, entonces, por eso yo le estoy separando muy bien. Yo sé que luego van a unirse los ingredientes, pero tenemos que evitar a toda costa la contaminación. Aquí está el chorizo español. Le voy a hacer unas rodajitas muy delgadas. Es el chorizo que se pone también para cuando vamos a comer una parrilladita. Vamos a hacer una parrilladita, ese precisamente porque tiene un poquitito más de grasa este, el chorizo español. Lo encontramos aquí perfectamente en los supermercados, en las tiendas grandes de abarrotes también se puede encontrar. En los mercados municipales, no, porque hay más, tenemos un poco más la longaniza. También, no sé, en algunos lugares donde hacen también los embutidos artesanales, también ahí usted lo puede encontrar perfectamente. Lo que hago, simplemente hacer unas rodajitas delgadas. Unas rodajitas delgadas. Para hacer luego nuestra salsa para la pasta. Pero, ¿saben qué? Yo tengo ya hirviendo el agua, hirviendo el agua, así que yo ya tengo que, ya tengo que colocar la pasta. Así que vamos a colocar ahora la pasta. No se olvide, usted siga las instrucciones del paquete. En el paquete siempre le va a venir los minutos. Acá está. Pongo todo. Son alrededor de unos 120, 150 gramos más o menos, ¿no? Entonces, ¿saben qué me olvidé? La sal. La sal. Sí tengo que ponerle sal. En estos tipos de pasta que llevan salsas, nosotros no pongamos aceite, no pongamos aceite, porque luego la pasta no, le resbala la salsa y no se impregna de la salsa, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, simplemente un poco de sal y nada más. Agua hirviendo con sal y la pasta. No, 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 pa, no aceite. No aceite, porque la salsa que le vamos a colocar no pegaría bien en la pasta. Entonces, por eso no le ponemos aceite. Ni siquiera cuando vamos a hacer una ensalada, donde queremos, en cambio, ahí que se impregne la vinagreta, es decir, que siempre va a estar hecho con vinagreta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar que se cocine la pasta, hacemos una pausita. Ahora, para yo continuar, me falta cortar el pan, me falta cortar las aceitunas. Así que ese trabajito yo lo voy a hacer en un ratito, porque Paolita por ahí nos está esperando con algunos consejos que nos va a dar ahora. Y mientras yo voy terminando mi trabajo para continuar con nuestra receta enseguida. Así que vamos a escuchar a Paolita. Paolita. Paolita.